5 de abril con las rejas fue el epicentro de la música y la entretención en Estación Central con la participación de DJ Black pinchando variados ritmos musicales y la banda tributo a The Cure of Fiction deleitaron a los asistentes de esta jornada juvenil la que contó además con la participación de la banda comunal Pepe Grillo todo esto en el marco de las actividades veraniegas organizadas por nuestro municipio y su alcalde Rodrigo Delgado